Bien, ahora sí vamos a Quito, Quito Colonial, en la calle de la Ronda. Todavía hay uno de sus almacenes que se dedican al sembrero. Si estas paredes hablaran, ¿qué cosas contarían? ¿Quiénes fueron los propietarios? ¿Quién fue feliz en esta casa? ¿Quién lloró? ¿Quién rió? ¿Quién tuvo memorias? Eso no vamos a saber nunca, solo podemos imaginar la memoria. Pero hoy en día en la Ronda, siguiendo esa calle empedrada, llegamos donde Luis López, el último, el último que queda también en su rama, de los sombrereros. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que Luis López se interesó por los sombreros? ¿Cuándo empezó esta historia? Luis, ¿esto es una sombrería o un restaurante? Porque lo veo cocinando. Es parte de la sombrería artesanal, todo manual. Esta sombrería se caracteriza que todavía armamos y mantenemos la técnica artesanal. ¿Cómo empezó este? Por una expresión artística. Me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta esculpir. Y encontré esos términos en la sombrería. ¿Cómo aprendieron? Mi abuelo Alejandro, en 1920, empezó este oficio en Ambato. Luego, en la década del 40, vinieron con mi madre, Ana Victoria, a Quito, y desde ahí se mantuvo la sombrería. ¿Quiénes compran sus números ahora? El 80% clientes nacionales, un 20% extranjero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué compran? Especialmente, oye, hay algo curioso. La mujer es la que tiene puestos altos, dinero, se compran sombreros para matrimonios, para eventos sociales. ¿Y los hombres? Los hombres sombreros especialmente de fieltro. Pongamos el caso, Daddy Yankee. Está usando un sombrero de los años 50. Acá ha estado Joaquín Sabina. Y me pidió un sombrero en pajatoquilla, un bombín en pajatoquilla. Él usa mucho el estilo inglés. Y se llevó cuatro, ¿no? Y así ha habido gente conocida y gente famosa que ha venido. ¿El sombrero más caro? Para mí puede ser un sombrero caro algo que me ha significado 15 días de trabajo, ¿no? O crear un sombrero, una nueva forma de sombrero, que es muy difícil. Para mí ese venderlo sería, para mí, lo más caro. El más costoso, dos mil dólares, ¿no? Este es un sombrero grado 32. ¿Qué quiere decir el grado 32? En una pulgada, ¿cuántos entrelazados hay? Entonces, este sombrero se demoraron seis meses en tejerlo. Pero no está armado todavía. Está armado ya. Lo más fino que se ha logrado en el país es un grado 60. ¡No! ¿Y dónde está ese sombrero? Esos, apenas hay cuatro artesanos que tejen ese grado. Entonces, ellos producen un sombrero cada año. Son 20 sombreros en los próximos cinco años. ¿Y cuándo? Y todos esos están vendidos. ¿Cuánto vale? 25 mil. ¿Y qué? Dólares. ¡Jolín! ¿Cuándo venderá este sombrero? No lo voy a vender nunca. No lo quiero vender. Porque para mí es un privilegio tener una obra de arte de un artesano. ¿5 mil? No. ¿20 mil? No. ¿Antes de irlo? Sí. Este, el sombrero recto, de lado, como usaba el choche, que se lo ponía de lado. La forma clásica es raleado. A un costado. Ahí. A la forma italiana. ¿Esto se murió a mi quedan? Sí, señor. ¿500? No, señor. Luis, muchas gracias por abrirme esta puerta en esta casa antigua que guarda secretos. Unos que podemos descubrir y otros que nunca sabremos. Gracias y que tenga éxito y que siga manteniendo esta edición mientras viva. Y ojalá se la pase a alguien en el largo camino que tiene por recorrer. Gracias, Cris, un gusto. ¿500? No, señor. ¿2 mil? No. ¿5? No. Oye, 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 mata. Oye, 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 oye. ¡Gracias!